Se graba para las cámaras de mi compa Paco y Puro Duna Records El corrido del plomero, Bandras de la R 2019 Sebasta, Sonora y Jalisco Échale mi compa a Cristian Y márcale compa Luisito, vámonos dice Primero me les presento No quiero ser muy grosero Que eres tira de la vida Hay que apreciar la familia Porque un día se termina Envidiosos habrá varios Tratarán de hacerte el malo Pero tú vives contento Eso le duele a los perros Ah, como extraña a mi viejo Me daba tantos consejos Y cuacar el buen camino Hice muy agradecido Mira quien anda contigo La neta me destrante Y a chingazos me agarre Pero yo sobresalí Y por eso sigo aquí Ahí tengo unos fierros Para darles soluciones No malinterpreten No es eso señores Dejen explicarle Cómo está la cosa Verán que malo nada Y hasta ahora Yo soy plomero Honrado y derecho Y vivo la vida Como dijo el viejo Y arriba mi viejo Y puro de un arreco compa Lo será Qué bueno saben los botes Cuando andamos trabajando Tú de y su de siempre ando Mis manos ya se marcaron Pero no me ando racando Aquí ando representando A todos los mexicanos Qué van a hacer sin nosotros El gobierno desgraciado Soy bueno como se debe No me gustan los problemas Vivo una vida decente No presumo de billetes Y así me la paso alegre Agradezco a las personas Que hasta el momento me apoyan Soy pancho y ando al diabazo Saludos para Sonora Hay que unos fierros Para dar soluciones No malinterpreten No es eso señores Dejen explicarle Cómo está la cosa Verán que malo nada Tiene esta historia Yo soy plomero Honrado y derecho Y vivo la vida Como dijo el viejo Quedamos